Llevo la vida planeando este viaje Hoy sin maletas llevaré mi corazón Sin diccionarios fui cargado de caricia Para los enteros del sentir y del amor Por el camino encontraré las direcciones Tras la huella que me marca la razón Planeando por las sombras de tu risa Con la esperanza de alcanzar tu corazón Por eso yo te quiero contar que surcaré Los enteros de tu vida Caminaré por los toros de tu piel Buscando tus caricias intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré, surcaré los enteros de tu vida Caminaré por los toros de tu piel Buscando tus caricias intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Casas heridas que se sufren en el viaje La única cura son tus besos y tu amor Con tus manos enredadas en la envía Y la dulzura de tu vida Y la dulzura de tus labios y tu voz Y ahora yo te quiero contar que surcaré Los enteros de tu vida Caminaré por los toros de tu piel Buscando tus caricias intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Surcaré los enteros de tu vida Caminaré por los toros de tu piel Buscando tus caricias intentando la locura Buscando lo que nunca encontré Buscando lo que nunca encontré Surcaré los enteros de tu vida Caminaré por los toros de tu piel 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 Caminaré por los toros de tu piel